Talles de la segunda del programa, 1.600 metros, está entrando querida mía. ¿Listos? Una milla, 1.600 metros. Segundos y salen partidas. Salieron las cinco participantes en la segunda competencia del programa. Viene María Zeta junto con la Tordilla Lady Mía a luchar la primera posición. Destaca la Tordilla Lady Mía, se va a la delantera. María Zeta corre en el segundo, Roquera se mueve hacia el tercero por la parte externa. Viene avanzando la yegua querida mía para el cuarto y Sosma del Valle anda en el último lugar. Pero las cinco están muy compactas, está dominando ligeramente la yegua Lady Mía. Ataca Roquera por la parte exterior, Sosma del Valle también hace lo propio por dentro. Y desde el cuarto lugar está querida mía, se quedó ahora María Zeta en el quinto y último lugar. 24 segundos exactos en los primeros 400 metros. La Tordilla Lady Mía domina a Roquera por medio cuerpo. En el tercero corre Sosma del Valle en el cuarto querida mía. Y se mantiene María Zeta en el último lugar. Domina Lady Mía la presión de Roquera por fuera. Y ahora querida mía ataca por la parte interior desde el tercero. Mientras tanto Sosma del Valle quedó en el cuarto. Sigue en el último lugar María Zeta cuando se avecinan ya a girar la última curva en 47.3 para 800 metros. Tremendo pase tomó querida mía por dentro. Roquera por fuera domina querida mía. Roquera avanza desde el segundo Lady Mía. Se mantiene en el tercero. En el cuarto María Zeta quedó Sosma del Valle. En el quinto y último lugar se escapa la yegua querida mía. La número 7 en la segunda del programa. La yegua María Zeta avanza con Roquera para el segundo porque les digo adiós. La número 7 la yegua querida mía. Ganó querida mía número 7. Segunda María Zeta. Tercera Roquera. Cuarta Sosma del Valle. En el quinto y último lugar arriba Lady Mía. Corrieron 5. Fueron retiradas el 3 Gran Situ. Y la número 5 Notification.